Voy a intentar pillar la MG Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee, Gentleman Society Soy Tanoka y esto es Headless Luz Este es un vídeo un poco extraño, distinto, no es un gameplay al uso Durante unas horas ha estado abierto el test server para poder probar mapas nuevos, mecánicas nuevas y las implementaciones que van a poner en marcha para el siguiente parche o para ese update número 12 que está al caer, no, no hay fecha todavía, no sabemos exactamente cuánto pero sí sabemos más o menos qué es lo que se ve Hemos podido picotear de manera un poco accidentada con caídas de servidores, malas conexiones y en fin todo lo que puede pasar Hemos podido probar un poquito cómo funcionan las cosas y este vídeo lo que trata es de enseñaros un poco en modo así un poco picado quitando las partes más aburridas pues lo que hemos podido ver durante las escasas dos horas y media, tres que hemos podido jugar espero que os sea de utilidad, espero que se hacié ligeramente vuestra curiosidad os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis Muy buenos días Lejos, lejos, lejos de lo que esperábamos vamos a hacer un directo un poquito especial mira, de entrada me cuesta hablar porque tengo la boca bastosa ¿Por qué? Porque este es mi horario normal de poder dormir un poco porque los camelos no perdonan pero es que estaba, esta oportunidad no había otra, eh o sea, estaba aquí el, el, ya hoy han abierto el test server para que podamos probar durante un momento no demasiado largo las novedades que vienen para el parche número 12 de Hell in Luz en teoría, en teoría el mapa tenía que ser Remagen pero tengo malas noticias el mapa es, eh, Omaja es lo que hay nos han puesto Omaja y nos toca jugar Omaja nos toca jugar Omaja han puesto una novedad en Omaja para que los americanos lo tengan más fácil para jugar y han puesto el modo ofensiva para los alemanes con lo que imagino que saldrán del otro extremo y empujarán hacia la playa no lo sé bienvenido sea pero el caso es que no vamos a poder probar Remagen al menos de buenas a primeras pero está todo lo demás el semi-oruga con la ametralladora eh, el estuca las nuevas rachas de los comandantes para soltar munición encima del campo de batalla con un paracaídas eh, que más los ataques selectivos de ametrallamiento de avión algo más efectivos y cafres que lo que había hasta ahora eh, los tanques que habían quitado creo que habían quitado el Panzer IV y ahora lo vuelven a poner y ponen vehículo americano también en fin todas estas cosas que tienen por venir en el parche 12 y que hasta ahora habían eh, habían estado como manteniendo un poco en secreto qué es lo que iba a haber y qué es lo que no iba a haber pues aquí lo tenemos para testear bueno, espero que se vea todo bien se oiga todo bien y... y ya está y sea todo lo más sexy posible estaremos jugando con gente guiri de hecho, sólo hay tres servidores eh, abiertos para el testeo ahora mismo entiendo que la hora también ayuda en ese sentido son las dos en Inglaterra eh, que es, eh, bueno es donde lo están desde donde lo están haciendo para ellos es un buen horario porque yo creo que eso filtra un poco eh, muy buenas ya, Yayu eh, lo que ha pasado es que el... hostia, mando americano americanos, americano vale, pues lo que ha pasado es que han sacado eh, material nuevo para gel en luz para el testeo pero lo han hecho en un horario un tanto intempestivo y no hay antitanque pillado pero esto que esto es una maravilla esto es una fantasía esto es... esto es, eh... bueno, pues tenemos la clase que queríamos vale, pues es modo ofensiva bueno, esto ya un poco la partida un poco avanzada, eh podríamos salir por aquí con que el objetivo de esto es ver lo que hay eh, vamos a salir aquí luego haremos un... un redeploy si hace falta y vamos a ver qué novedades hay por la playa lo que decía es un directo de emergencia porque ya veis, eh pequeña diferencia de salida estamos en un... en un vehículo de desembarco en lugar de las lanchas eh, habituales lo cual pues ya de entrada te da un poco de margen para poder hacer alguna cosa en la playa porque era un infierno y seguramente uno de los mapas menos amados del... del servidor pese a que eh... es de los más queridos en el... en el... en el mundo entero de los amantes de la Segunda Guerra Mundial oh, qué bonito baja el desembarco de Normandía es lo mejor del... bueno, pues eso eh... el... bueno, tenemos evidentemente gente de todas partes del mundo esto es muy bonito oye, no sé por dónde mierda se sale de aquí, eh ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¿jump? eh... vale, pues estamos mirando a ver qué tenemos que hacer porque para desembarcar muy bonito pero no no queda nada claro, eh bueno esto es el... no se puede pasar por aquí ¿por dónde mierdas pasas, tío? ¿lo veis o no? han puesto unos hierros vale, pues no sea la mierda el tío pasado, eh vale, voy a hacer una cosa con que... eh... me están hablando en chino y yo sintiéndolo mucho no lo entiendo me molesta un montón porque no entiendo lo que están diciendo bajo ningún concepto entonces es un poco molesto eh... solo entiendo ni jao y... o sea, gracias y hola es un poco triste vale, pues esto es lo que hay en fin en el vehículo no he visto la manera de bajar seguramente habrá alguna que sea menos cutre que lo que acabo de hacer no, el problema de jugar hasta ahora evidentemente es que no puedo hoy tiene que venir mi hermana a hacer de... de canguro de emergencia para que yo pueda hacer cosas eh... en fin no es el plan ideal vale, da algunos tirones esto, eh han puesto más coberturas en la playa cajas eh... bueno, un poco yo creo un poco lo que se pedía, eh quizá ahora se desvirtúa un poco el concepto de... el concepto de desembarco de Normandía pero hace que el mapa sea un poco más jugable un poco más, eh tampoco os creáis que va a ser una diferencia o sea, va a haber diferencia todas estas coberturas eh... muy buenas toco eh... van a ser bastante en fin van a ser bastante importantes vale, esta es una de las propuestas que traen estamos de test server eh... han abierto momentáneamente el servidor para poder testear las novedades que plantean eh... tanto en mecánicas de juego como en... eh... pues... en cosicas aquí por la zona de... del desembarco vamos a bajar un momento esperamos no morir y ya veis en la playa pues... eh... algo de protecciones sigue quedando todo un cacho bastante abierto eh... y los alemanes siguen teniendo evidentemente evidentemente la ventaja de los búnkeres y demás vamos a mirar un momento antes de que nuestro amigo se ponga nervioso let's go pues esto lo que estamos haciendo es ver un poquito las novedades ya veis que por aquí también han puesto alguna cosa más una pequeña caseta aquí en la playa que creo que no estaba eh... algún muro cerca de las trincheras que creo que tampoco aunque yo por esta zona central eh... poco había bueno vamos a dejar al amigo aquí y mirar un poco lo que había por aquí yo creo que más o menos eh... toda esta zona está pues bastante igual vale no hay problema eh... haremos redeploy eh... en caso de necesidad y ya está thank you mate esto es ya una vez invadida la playa eh... sí porque esto es modo guerra entonces entiendo que lo van a hacer así pero es posible eh... no, no, no esto es servidor de prueba Calo podemos entrar cualquiera si tienes el test server descargado el... 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 pte que es un gel en luz eh... único y exclusivamente para jugar a esto y que tienes accesible en tu biblioteca como cualquier eh... usuario sí puede entrar cualquiera lo malo es que eh... dura un periodo de tiempo eh... concreto no es... no es una cosa que puedas tener cada día ni nada por el estilo lo abren ahora a las 3 lo han abierto ahora a las 3 hemos tenido que descargar eh... todo esto que viene ahora nuevo y eh... lo cierran igual a las 5 de la tarde o a las 5 y media o a las 6 o... vete tú a saber en teoría en este PTE de hoy en este testeo de pruebas de hoy eh... vamos a ver las cosas nuevas que han puesto en el mapa de Omaha y las mecánicas nuevas que podrán haber incorporado en el juego principalmente eh... son cosas como nuevas habilidades para el comandante que va... tienen... por ejemplo los alemanes tienen el Stuka que baja y tira un ataque de bombardeo selecto por ejemplo encima de un vehículo que creo que es algo que va a poder molar mucho y le va a dar mucho juego al comandante eh... solicitar un bombardeo específico sobre un objetivo concreto tipo eh... bombardeame eso porque ahí hay eh... pues esto un tanque que nos está dando por culo o cualquier cosa por el estilo y ya está toda esta zona aquí la veo bastante igual aunque creo que hay alguna cosilla nueva eh... a nivel de... de... no sé igual son... son ideas mías pero de momento lo veo bastante igual ¿no? estamos un poco en el... esto en el típico mapa de Omaha una vez hemos invadido la playa no sé qué habrá de ello en el... en la partida final en el modo ofensiva no sé si el modo ofensiva va a seguir como hasta ahora sé que han puesto el mapa en modo we have enemies in front of us ok no, no, no es de comanda pensaba que era era un enemigo y es el comandante no, no es el comandante es un enemigo es un enemigo muy bien mochazo primer mochazo da un poco de tirones y cosas por el estilo pero eh... oye es lo que en fin es lo que se espera mira esto tenemos el semi-oruga con la MG encima montada lo cual convierte esto en algo más que un simple vehículo de dejar aparcado en cualquier sitio y está bien veremos qué nos aporta y sí lo de los rusos evidentemente es una vergüenza en fin el armamento de los rusos y yo espero que lo toquen pero no han dicho nada por ahí así que bueno evidentemente esto es el test server y la gente pues prueba cosas y va un poco a lo loco es un poco lo que estamos haciendo nosotros para que nos vamos a engañar mira la bengala muy bien qué clase es la que tiene la bengala ves eso quería yo saber vale es el oficial de la Recon lo cual tiene bastante sentido no sé si lo tienen todos los oficiales o simplemente vale lo que no sé es si han tirado la bengala vale sí creo que sí creo que la bengala hace la foto de la zona todo en general oh fue nocturno gente esto es esto es crema o sea esto por favor que lo dejen que lo dejen más tarde para que lo podáis disfrutar vosotros también vamos a jugar fue de noche salimos desde atrás aunque vayamos perdiendo el tiempo yo creo que nos vale nos renta bastante ver o sea no venimos ahora aquí a hacer la partida de nuestras vidas mirad el efecto de la bengala nocturno por eso quería aprovechar ahí está la bengala flotando en el en el aire y ya veis que tampoco dura tanto tanto visibilidad en foy lo bonito es ver la nieve caer la verdad me parece muy bonito si está muy clara la noche veremos que tal en bueno la gente pedía magos nocturnos y yo creo que así así no tiene gracia más allá de lo estético es bonito y ya está pero de noche se ve exactamente igual que de día porque de día tiene como esa neblina o sea que yo miraré precisamente hoy es de los mapas que menos me apetecía ver de noche porque es muy blanco porque la propia nieve ya te da cierta visibilidad y creo que debería debería haberse limitado más la visibilidad porque ahora mismo en fin se ve todo tal y como lo conocemos o sea yo creo que nadie va a tener la sensación de que las cosas son sorprendentemente distintas vale pues ya veis hay unas tincheras se veían las cabecitas todo se ve perfectamente yo creo que en otros mapas se notará más yo creo que foy es precisamente lo dije ya en su momento cuando dijeron vamos a hacer los mapas que hay nocturnos dije alguien dijo foy puede ser la hostia a mi foy me parece que va a ser exactamente lo mismo que ya era y lo mismo que ya conocíamos yo creo que para ser nocturno debería tener un poco más de oscuridad pero bueno igual no han querido perder la esencia de foy claro se perdería por completo el foy tal y como lo conocemos mirad que lo que limita la visibilidad sigue siendo el humo de la nieve que se levanta con el viento y tal que ya mola lo hace muy bonito una bengala esta es enemiga entiendo ah no es nuestra o es la área de han tirado dos bengalas una de las dos es enemiga la otra es nuestra la roja es la nuestra en teoría que para algo somos los alemanes y aquí la visibilidad es exactamente la misma que siempre o sea ves lo mismo de siempre bueno no se veremos que tal de momento el tema nocturno molesta más bien poco y no no creo que cambie la jugabilidad en nada sigue siendo lo mismo de siempre estamos jugando foy de la misma manera que lo haríamos jugando de día exactamente de la misma manera o sea aquí ya tenemos problemas de que nos vean desde ahí abajo por lo tanto el hecho de que sea nocturno no afecta en nada sinceramente no habría puesto una luna llena así veis momentáneamente estamos viendo pues que hay dos de infantería y un vehículo más dos tíos de infantería detrás y eso es lo que para eso sirve la bengala no está mal no está mal aunque igual se abusa un poco del tema claro no sé ya veremos ya veremos hostia ojo eh que es esto hostias esto no lo había visto yo estadísticas personales mierda de chat tío vete chat no me interesas para nada pero para nada no te quiero no te quiero no te quiero team kills artillery death vale esto es la gente que hemos matado relación muertes bajas la vida media la muerte más distancia esto era una cosa que pedía mucha gente que te pusieran a qué distancia habías matado tal némesis racha de batidos vehículos tiros a la cabeza muertes precisión vida más corta muertes en la carretera o de atropello entiendo que deben ser muertes de artillería minas impactos que has dado mola antitanque satchel granadas de melee muertes a melee granadas gente con la que has matado con granadas disparos efectuados de soporte captura de sectores suministros entregados estructuras destruidas fuel entregado por así decirlo veces que ha rebrido estructuras construidas o post destroy it manpower spent bueno mucho más completo por un lado me gusta está bien porque a nivel anecdótico la verdad es que mola mola un montón ver lo que has hecho pero a toda esta gente que les gusta o os gusta venir a pasear lo que vendrían siendo vuestras partes en la cara del resto de la gente poniendo ahí vuestros maravillosos pantallazos de mira te me ha dado a 170 pues os da os da alas para seguir restregando pues vuestros culos de mono babuino de color rojo en frente de la cara de los demás y a mi es eso que me agota un poco pero oye mira entiendo que está bien a nivel a nivel curiosidad me parece muy guay mira las bengalas yo creo que las bengalas es de las mecánicas que más impacto van a tener en el juego ya veis que tampoco es que estén iluminando una zona de manera muy exagerada y tal y lo único que va a servir va a ser para saber desde dónde viene el enemigo como ahora que me ha servido para detectar ese señor que venía corriendo por ahí porque la bengala venía de esa dirección y para que el tipo o la gente que tira la bengala pueda ver un poco lo que hay en el mapa pero tampoco es una cosa muy exagerada no dura una exageración la bengala ni nada por el estilo no creo que en fin aunque es lo que creo que más va a afectar la jugabilidad de todo lo que han puesto vale por ahí hay otro señor hostia tiene caída de bala el car 98 que hasta ahora no tenía ojo que creo que le han puesto caída de bala pero bastante exagerada además antes me lo ha parecido cuando he disparado con el car 98 a un tipo y he visto la explosión de la nieve delante de mi pero es que creo que ahora confirmo que le han puesto una caída que antes no tenía al car 98 oye por cierto hay una caja de munición que tira mira aquí está el icono voy a decir no sé que icono es pues este es el icono de caja de munición seguramente entiendo que debe ser este porque es un icono que hasta ahora no teníamos y lo que hace es tirar una caja de munición para que hasta 12 personas 12 soldados puedan ir ahí a recuperar munición tanto explosiva como del tipo que sea jugamos por aquí tranquilamente con nuestro rifle de francotirador matando incautos que vienen corriendo hacia nosotros y sin necesidad de estar escuchando a gente pegándonos la turra porque además con que no están jugando ha sonado distinto la artillería lo habéis oído uff como se oye eso sí que lo habían cambiado en las explosiones de artillería a ver si vemos alguna cambiaban las explosiones de artillería bueno para mí es muy mala señal para mí a título personal es muy mala señal que salga algo que es nuevo y me dé pereza o sea ahora mismo me está dando pereza jugar esto entonces es como es como la señal inequívoca de que hay algo ahí que hay que hacer distinto para que a mí no me dé esa sensación de hostia me ha tocado foy ahora que pereza me da jugar foy ves es que tú igual le das una foto y te tomas una idea engañosa de lo que hay ahí con la bengala es que míralo de lejos mola mil veces más que de cerca la bengala eso de ahí es una preciosidad y molaría que sirviera para decir hostia hay infantería ahí que hasta ahora no veía para mí un fracaso enorme el de esto nocturno cosas positivas pues esto toda esta amalgama de información creo que tiene tiene gracia tiene mucha gracia poder ver el que cosas como tu precisión creo que están bien molaría no sé si está por ahí el hecho de haber así exacto impactos que han dado aunque no hayas matado eso está de puta madre porque te haces una idea más real muchas veces de mucha gente a la que tumbas pero luego reviven y dices hostia es que no he matado a ¿sabes? cuando en realidad si que estás haciendo o sea está bien tiene un rollito bastante interesante bien esto me gusta remagen el mapa que queríamos probar el mapa nuevo antes estabais preguntando si había un mapa nuevo es este y lo vamos a ver de noche que yo creo que para el caso va a ser lo mismo no sé que tal va a ser la visibilidad a ver si podemos pillarnos el francotirador que creo que es una posición que nos permite quedarnos atrás viendo un poco como funcionan las cosas para mi gusto es una muy buena manera de conocer un mapa pero veremos si no pues pillaremos cualquier cosa vale ahora si jugamos remagen hemos venido a esto venga a ver si nos podemos meter por ahí no tengo ni idea si me van a dejar meterme en la escuadra de Recon si no no vale no pasa nada lo normal es que pasará exactamente esto vale nos vamos a meter en esta escuadra donde está el doctor Spock y vamos a pillar pues yo creo que el apoyo mismo no miramos el apoyo hostia esto se ha quemado a muerte vale el mapa vamos a mirar un poco el mapa por encima tenemos no es modo ofensivo es modo guerra normal los alemanes salen de la parte alta de la colina esto es una colina y luego baja hacia el puente los americanos salen desde aquí atrás vamos a salir cruzando creo yo desde aquí y vamos a ir andando ese puente si ese puente va a ser el mal pero de todas todas vale pues estamos aquí vámonos con el vehículo y a ver que hay no se si es lo mejor ir en el vehículo para ver el mapa pero si que será lo más rápido para poder entrar llegar al puente y ver un poco como es el puente nada más empezar fijaos que tenemos gente de todas partes metida en tres servidores en fin es una locura yo creo que hubiera molado poner un servidor en Asia otro en Europa Central otro en Estados Unidos otro en sabéis un poco por zonas para tenerlo un poco mejor y que no fueran solo tres servidores eso para mi también sería una crítica hacer a tal y como está organizado esto pero en fin que esta gente hacen lo que ellos creen conveniente para para poder ver las cosas de momento la visibilidad es chunga imaginaos un foy con esta visibilidad de noche con la niebla para mi esto es lo que hubiera molado en foy llevas un rato intentando entrar y no puedes entrar es que está está complicado hay huecos pero hay dos para VIP de hecho hay un hueco aquí bueno en fin no sé cómo está la cosa tú estabas de todos modos jugando en consola ¿no? toca venga eh vale tenemos una primera parte así bueno mucha niebla muy difícil visibilidad ya digo que particularmente es una cosa que me gusta si hacemos un mapa nocturno vayamos a jugar de verdad con un rollo nocturno en el que las vengadas sirvan también para iluminar o en el que haya yo que sé necesidad de pues de de comunicarse mucho y poner muchas marcas y muchas cosas para saber un poco a qué estás jugando me seduce mucho la idea y vamos a ver el puente yo creo que voy a bajar antes de llegar al puente para ver un poco desde aquí ¿vale? o sea quiero ver quiero ver el punto quiero que veamos cosas el objetivo es ver el mapa y descubrir un poco pues lo que hay por aquí ya veis así a bote pronto una población me recuerda un poco un híbrido entre Stalingrado por la fábrica y las típicas poblaciones que ya hemos visto un millar de veces pero está curiosa es un poco más amplia la fábrica por aquí vale está curiosa muy amplia pero tiene su rollito tiene un rollito tiene un rollito interesante he hecho en falta una ventana o algo que nos permita apuntar en esa dirección vale está bien es bastante amplia la población pudiera parecer más pequeñita pero tiene tiene miga creo que voy a soltar suministros por aquí para que alguien nos monte un un garrie no sé si ese oficial vamos a verle hay un oficial por ahí pues que esta la peña está muy lejos eh tío nada vamos a creo que lo soltaré por aquí sin más y me iré ah tienes consola y pc vale vale estás ahí headless que no te falte tu dosis de headless está bien vale vamos a poner los supplies por aquí en la población y nos iremos hacia el frente entiendo que lo que queremos ver es el puente y no a tanoka corriendo por aquí intentando dejarnos suministros en alguna parte es que no me deja dejarlos en ninguna parte bueno así este mapa que tal de gaucho este es el mapa nuevo remagen es el mapa que va a salir con el update 12 que está por venir eh sé que es un mapa que no solo está en modo nocturno está en modo ofensiva y que bueno a priori tiene muy buena pinta la visibilidad es muy escasa el mapa bastante complicado como puedes ver es un mapa con un puente central eh quien controla el mapa en cierto modo el puente controla el mapa hemos llegado muy rápido y estamos pudiendo traspasar bastante fácil esperemos que se nos compliquen las cosas para tener que en fin pegar tiros eh vale no tienen no tienen no tienen supplies por lo tanto no pueden montarlo venga pues llegamos al puente de remagen buf vale eh de entrada ya vemos que los alemanes lo tienen bastante más fácil eh y vemos todo lo que tienen puesto por aquí un tanque dos tanques y toda la infantería a lo largo de la no sé cuánto tiempo me queda tres minutos sorry yeah three I think so vale pues tenemos que esperar tres minutos para tener los supplies eh vale a nivel defensivo pues ya veis eh gracias a la niebla la cosa no va a ser tan dramática pero vale mola que se puedan poner opis en los edificios si hubiera molado verlo de día pero oye no pasa nada eh a ver cuánto tiempo nos queda si nos quedan dos minutos y medio todavía vamos a avanzar por el puente vamos a ver lo que hay eh vamos a escondernos de esa MG aunque vamos a tener problemas eh hagamos lo que hagamos espera un momento hay unas pasarelas inferiores en el puente no he visto escalas que bajaran escaleras que bajaran ¿no? no vale se accede por ahí pues eh vamos a mirar a ver si no nos matan antes de llegar no sabemos si se pueden montar garris eh más eh más adelante en las plantas superiores inferiores dentro de edificios todas estas cosas no las tenemos controladas todavía típico punto para que venga un pobre tarao y se meta dentro y eh vamos a mirar la parte inferior de las escaleras el resto nos podemos hacer una idea un poco de como es ¿no? es un puente no tiene mucho vale esta es la parte que podría permitir más o menos que la infantería estuviera cubierto de los vehículos aunque un vehículo posicionado por ahí en las carreteras eh nos podría hacer el mismo daño un vehículo desde aquí nos puede barrer de hecho de hecho ahí enfrente ya están empezando a caer vale vale pues hemos jugado una primera vida a ver si podemos eh a ver si alguien monta algo tipo un garris en la población eh ya sé que les cuesta mucho que es muy complicado y que lo que ves es que lo más interesante es montarlo todo en la línea de frente pero mira gracias a nuestros suministros a nuestros suministros han montado esto gracias a los suministros de quien los tuyos tan oca vale yo creo que no son los míos si si que son creo que lo he puesto por aquí no lo he puesto por aquí no hay otra forma que no sea cruzar por el puente o sea la única forma de cruzar es el puente o mediante airheads que yo creo que es un poco la gracia del mapa tirar airheads saltar detrás de las líneas enemigas y poca cosa más en postscriptum existe un mapa muy parecido a este que lo que tiene son unos puntos en los cuales los ingenieros pueden crear unos puentes hechos de barcas y chapas de metal y cruzar por ahí como digo es un mapa parecido a este no es este me gusta el terreno así como estos bosques húmedos medio parece que vaya a ser medio pantanoso de un momento a otro también la niebla ayuda a generar esa sensación pero está chulo la lástima es no verlo de día pero de entrada una cosa que me asustaba es que hubiera artillería zumbando constantemente contra el puente no está siendo así aunque no si, si que tenemos cuenta de la artillería y la parte que obviamente asustaba que es que hubiera tanques al otro lado dando guerra por doquier pues sigue estando ahí han montado ya el garrie así que nos podemos despreocupar un poco de esto ojo que son dos cuadrantes el puente podríamos intentar montar un garrie ahí y lo que quiero ver es donde está montado ese garrie vale se puede montar arriba hola no, no no han sacado la nueva update ok drop supplies to build this shit I can't drop them anywhere you can I can't I got 50 minutes to use them I can't drop the supplies I can't drop the supplies box anywhere no I can't I can't ok I try to place in the first floor bueno esto es un poco una cagada gente no se puede dejar la no se puede dejar la munición la caja de supplies en ninguna parte es una cagada grande bueno porque hay un tipo de terreno en el que se limita y aquí han decidido que no se puede pero es una cagada I can't drop the box anywhere so sorry I trap I try to place over the bridge maybe es que no me deja poner la caja vale está la parte esta a ver si lo podemos poner por aquí y nos sirve porque claro es que es que está muy lejos esto pues no se puede lo veis ¿no? joder tío es lo que he intentado eh gaucho lo he dejado debajo del puente pero bueno en fin no se si le va a servir de nada voy a pasar del es un quebradero de cabeza esto tío voy a pasar de este mojón y vamos a pillar un fusilero normal no vamos a si vamos a pillar un fusilero normal es que al menos vamos a tener que el asalto con la popopo es que aquí con la popopo vamos a hacer nada de menos vamos a probar si no nos viene de aquí nos viene de aquí no lo curioso es que hay gente jugando en la recon lo más curioso es que esté este tío solo jugando en la recon a ver amigo que haces jugando solo en la recon sin querer a nadie este tío de verdad pero que haces tío no lo ves que no que no que no vale tenemos el asalto y lo que quiero es salir aquí hay un airhead tío y no puedo porque no puedo mover el mapa lo veis o no cabeza de puente ahora ok we have an airhead in age 4 bueno yo les he dejado ahí los suministros donde he podido vale cabeza de puente hay cabeza de esto para poder salir al otro lado es la opción más clara aguantar todo lo que se pueda hasta que el comandante tenga para tirar un airhead y poder cruzar al otro lado esa es yo creo que la única opción no sé si me termina de convencer que eso tenga que ser así no sé si molaría que hubiera una opción de pillar una barquita y cruzar cualquier otra cosa que no dependiera de que hubiera un comandante de que hubiera nodos y que hubiera todo el rollo aunque está bien que eso sea así porque obligas a jugar en equipo pero a nivel estratégico creo que se desvirtúa mucho el tema porque cambia todo demasiado y los frentes nunca son iguales podría haberlo tirado aquí a cualquier sitio y eso haría cambiar mucho la cosa y además siendo como es ahora es muy difícil que nadie pueda ver un paracaídas caer que igual se ve tampoco me he fijado yo pero en fin es que imaginaos un foy así que es lo que decía yo antes vale de noche con cierta claridad que te permita ver a cierta distancia sin volverte muy loco pero con una niebla densa que te obligue a en fin a avanzar de momento el mapa no puedo decir que me dé buenas sensaciones o malas porque hemos visto muy poquito me hubiera gustado jugarlo de día con el puente totalmente colapsado pero yo creo que un poco la solución que hay es lo que vamos a hacer ahora pillar un airhead y movernos a atacar por otro lado bueno lo veo interesante a nivel estratégico para un comandante lo veo muy interesante y eso ese es el gran problema que puede tener esto ahora mismo no tenemos defensa necesitamos personas defensa quizás redeploy school leader aquí la están cagando a muerte fijaos que nos han sobrepasado cuando se acaba el update pues no se sabe no creo que vaya a durar mucho las otras veces igual abrían a las 5 de la tarde y yo a las 7 a las 9 intentaba entrar y no podía porque ya no existía ok vamos a hacer un redeploy y vamos a intentar defender un poquito es que si no esto pasa mucho en los servidores guiris también con que la gente no habla entre sí porque hay gente china, francesa, alemana, inglesa, castellana en fin una amalgama una torre de babel de gente es muy difícil que la gente hable y se comunique muy difícil muy difícil entonces estratégicamente es un mojón del tamaño de Australia insta-kill-and-gary ok maybe try D7 vamos a pillar un fusilero vamos a pillar el apoyo otra vez porque así podemos aportar ok el peligro de jugar con airheads es lo que nos acaba de pasar ahora la gente tiene ansia por cruzar el puente nadie defiende pero esto con un poco de coordinación no pasará no pasará tanto entonces me va a pasar un poco más disfrutable aún así no sé a mí ese cuello de botella que es el puente nunca me ha gustado demasiado en ningún mapa en ningún juego igual que el desembarco de Normandía no me fascina conceptualmente me parece muy bonito pero a nivel de jugabilidad es un mojón estar jugando a morir para que un bando ¿sabes? porque querer no tiene ninguna ni ningún sentido ok Quilus vale pues ya estamos en lo de siempre por mucho por muy nuevo yo creo que es un mensaje muy bonito por muy nuevo que sea el mapa esto sigue siendo Hellen Luz y la gente sigue siendo y sigue jugando como lo hace siempre es un mensaje que nos lanza el juego a la cara pues así como siempre hubiera molado poder ver un poquito más hombre igual podemos defender y empezar a recuperar a mí en realidad el hecho de que podamos ver más parte del mapa me parece guay ¿sabes? el hecho de que podamos jugar aquí atrás para ver el primer punto pues ya me está bien yo lo que quiero es ver no juego a intentar hacer bien las cosas juego a ver cosas pero hubiera molado pues eso que hubiera durado un poquito más el tema no sé qué mapa van a poner después de este igual no tenían nada más previsto del rollo bueno vamos a ponerlo cuatro partidas y a ver qué pasa no sé qué no sé qué criterio usan ¿veis? ahora mola porque el enemigo está en mi ping ahora mola porque la visibilidad es muy nula entonces tengo suplices puedo caer en el punto si quieres ahora esta visibilidad mola porque no sé de un mojón de FPS ahora mismo va muy mal pero ten en cuenta o tened en cuenta que estamos en un servidor con un ping de la hostia bendita y que en fin yo creo que todo afecta va yo creo que más o menos como siempre a nivel de FPS y todo el rollo sí sigue funcionando un poco como FOI pero en este caso creo que mola yo creo que FOI debería haber sido así el FOI nocturno creo que han hecho una cagada muy grande mirad hemos perdido el semi-oruga que quería que vierais con la MG montada encima no hay 100 de distancia o es muy justo esto no sé yo vamos a intentar flanquear un poco a mí esto me gusta el hecho de que sea nocturno mirad estuca eso que se ha oído esa explosión es lo que tira los duka el reflejo de la bengala aunque no hay ninguna bengala había una luz verdosa por aquí a mí esta manera de jugar ahora mismo me gusta porque es muy lo que a mí me gusta que es el flanqueo a mala leche y esto jugar un poco a lo que llamamos la pu de la remuneta y a mí eso me mola jugar un poco con el sonido por donde se vienen los pasos bueno es un rollo más cerrado que a mí pues ya digo me mola por eso me gusta carentán por ejemplo vamos a ver si nos podemos meter en el punto y limpiar un poco también lo de siempre nadie habla bueno es el gran drama de los servidores guiris por eso recomiendo encarecidamente y nadie me tiene que en fin convencer de ello que lo que mola es jugar en el servidor de la comunidad de hispanaje es que no hay punto de comparación o sea esta partida hubiera sido muy distinta hubiera habido coordinación la gente hubiera hablado estábamos hablando yo y el el tonto lava del comandante o sea los dos más tontos de la partida hablando solos claro es que la comunicación es súper importante en este juego bueno hemos visto un poquito de remagen no sé si nos van a poner más igual hay más remagen igual hay más mapas nocturnos hay muchos mapas nocturnos hay muchas propuestas nuevas que vienen con este update 12 lo cual me parece maravilloso todo lo que sea ampliar la experiencia de juego es súper necesario y la verdad y la verdad es que ya para acabar nos tocó jugar un modo ofensiva que no conseguimos en fin no conseguimos superar ni el primer punto porque la verdad es que es un punto jodido es o maja siendo los alemanes quienes empujan hacia la playa y los americanos quienes defienden lamentablemente no pudimos ver nada más que pues como digo un primer punto muy difícil de capturar tuvimos la suerte de poder jugar con gente de la comunidad hispanada gel en luz en una escuadra en la que se hablaba castellano y la verdad es que es de agradecer pero como digo en fin no pudimos hacer nada y justo después cayeron los servidores o se cerraron y ya no se pudo jugar nada más en eso consistió ese evento de test server y en fin y ahí pudimos ver pues lo que habéis visto no mucho más espero que os haya servido espero que habéis podido saciar vuestra curiosidad nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces que vaya todo muy bien gracias